Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video, perdónenme chicas y chicos, los tengo super abandonados, creo que dos, fueron dos semanas, dos fines, no sé como decirle, no sé si fueron dos o tres videos que no les subí las semanas pasadas, pero ya estamos de regreso y con todo, están viendo un nuevo lugar, estoy, espérame, en el comedor de mi casa, como saben, mi cuarto, aún no está listo, estoy un poco triste porque me dijeron que me iban a tener listo finales de septiembre, mediados de octubre, y ahora me dijeron que me iban a tener listo finales de septiembre, mediados de octubre, y ahora me dijeron que me iban a tener listo. Me dijeron que finales de noviembre, pero bueno, así pasan estas cosas a veces, todo sabe por qué quede bien, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, y bueno, como saben, me fui de viaje, un mes de viaje bien merecido porque no me tomé unas vacaciones, lo que fue verano, lo que fue junio y julio, porque saben que estuve con lo de Lyme, que todavía tengo Lyme, no se me ha quitado, pero estoy con los tratamientos y supuestamente me van a internar, no sé cuándo, para otra vez pasarme el medicamento, que es fuerte, pero el Lyme se quita, repito, pero es un tratamiento largo, de nueve meses a un año o incluso más, no es una gripe, porque todo el mundo me pregunta eso, pero sí, sí se quita. En París me robaron, me robaron adentro de mi habitación, fue un tratamiento para mí, seguramente muchos de ustedes lo vieron en Instagram, gracias por su apoyo, por escribirle a la cuenta del hotel, mandar mail conmigo, hacer comentarios en las reseñas del hotel, no, no me han respondido, y dudo que me respondan, les voy a platicar por qué, porque obviamente, o sea, los del hotel me mandaron con la compañía de seguros del hotel y se han estado comunicando conmigo la compañía de seguros del hotel, pero me dicen que yo necesito probar que el robo fue adentro de mi habitación, y yo les dije, ¿cómo quieren que pruebe eso si ni siquiera hay cámaras en los pasillos? Solamente hay cámaras en el lobby, en el lobby no me quisieron enseñar las cámaras, porque no se puede, según ellos, y que ellos ya las revisaron y no ven nada de eso, y yo no tengo manera de probar que el robo fue adentro de mi habitación, pero pues a ver, o sea, fue porque mentiría de eso, ¿verdad? Y pues lo que me faltan, las dos bolsas de mi amiga, que ojo, las dos bolsas de mi amiga, ya se las pagué, ya a ella ya se les pagaron, ya, este, ya ella decidirá qué hacer con ese dinero de las bolsas, y me robaron mi gorra Celine, me robaron dos lentes, mi tarjetero de Chanel, ahorita lo que me acuerdo son, ah, mi perfume de YSL, que me regalaron de la marca YSL Beauty, porque también fui a París con YSL Beauty, este, pero pues bueno, son cosas materiales, al final de cuentas, uno trabaja para ellas, y van y vienen, no me importa, pero pues da coraje que dentro de tu propia habitación, alguien se meta, porque pues ya no duermes tranquila, ya, ya duermes con el miedo, yo me, cualquier ruidito en la noche, después de ese día, yo me despertaba, porque sí tenía miedo que volvieran a entrar o algo, pero bueno, este, esperemos, ya les estaré contando, y dando una actualización, si es que me resuelven, porque pues les digo que quieren pruebas de que el robo fue adentro de la habitación, y yo no sé cómo puedo probar eso. Consejos, si van a París dentro de poco o mucho, pues es bien sabido que en París es, o sea, roban muchísimo, es inseguro, pero ahorita han aumentado muchísimo los robos, eso es lo que me han dicho, entonces tengan mucho cuidado, porque dentro de hoteles y afuera del hotel, te pueden robar, lo que yo les puedo aconsejar es que siempre que salgan del hotel, donde quiera que esté, no importa, solamente en París, dejen todo adentro su maleta grande con candado, porque lo que no se llevaron mío fue lo que dejé adentro de mi maleta con candado, entonces se llevaron lo que vieron así rápido, como que a la mano, los lentes, las bolsas de mi amiga, porque yo las mías las tenía aparte y las de mi amiga las tenía en otro lugar, porque mi amiga me las dejó de que, oye, aquí te las dejo en el sofá, adentro de una bolsa, entonces se llevaron como que lo que vieron, y fíjense que yo normalmente cuando salgo de viaje, aunque sean muchos días, no desempaco, siempre dejo todo adentro de la maleta, pero esta fue la primera vez que sí desempaqué mi ropa, pero gracias a la ropa no se la llevaron ni mis zapatos porque también estaban ahí, sabes, quise acomodar todo, pero la verdad es que no lo vuelvo a hacer. Consejo, aunque salgan de su habitación, dejen todo bajo llave adentro de la maleta, porque pues la maleta está grandota, está más difícil que se la lleven que algo pequeño, ¿verdad? Entonces ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y bueno, vamos a empezar uno de sus videos y de mis videos favoritos, que son las compras del mes. Como saben, me fui un mes de viaje, mi viaje empezó el 23 de septiembre y regresé el 23 de octubre, así es, así que les voy a platicar un poco lo que compré, si me acuerdo de los precios aproximadamente y en qué lugar lo compré, porque saben, no solamente estuve en París, para los que me siguen en Instagram lo saben y para los que no vayan a seguirme mis cuentas de TikTok e Instagram y Facebook porque ahí también subo más contenido, pues fui a París, de ahí me fui a Riyad, que es en Arabia Saudita, luego me fui a Lula, que también es en Arabia Saudita, de ahí volé a Istambul, Cappadocia y Marruecos, todos los lugares increíbles, honestamente el que menos me gustó es Cappadocia, pero es de gustos, Cappadocia es más como outdoors, a mí me gustan más otro tipo de viajes, más estilo Istambul, que haya ciudad, cultura, tiendas, que esté un poco más, digamos que lleno de globalización, ¿me entienden? De que tiendas que esté más culturizado, porque sí, Cappadocia había muy poco, estaba muy medieval, no es mi estilo, ojo, cuando fui ahorita a Lula, pues Lula estaba vacío, era un desierto y en medio de la nada con hotel, pero el hotel la verdad estaba muy padre y había muchas actividades que hacer en Cappadocia, una que otra actividad, pero no mi estilo de actividades, en a Lula las actividades que había era montar a caballo, que salta a la alberca que estaba increíble, vete a los brincolines en medio del desierto, y por el morbo de como que ala, esto está en medio del desierto, pues te ibas a conocerlo, entonces como que sí me entretuve bastante, a pesar de que no era la gran ciudad con tiendas, o que esto, que aquello, sí había como un mercadito, pero me gustó muchísimo la verdad a Lula, sí se los puedo recomendar, Cappadocia pues tienen que vivir la experiencia de los globos, nada más investiguen muy bien un hotel cerca de los globos, para que sus fotos y eso es lo que quieren salga muy padre, y si no, les recomiendo el hotel que me quedé yo en Cappadocia, que es de los mejores Argos, la comida estaba deliciosa, yo creo que es de la mejor comida que comí en todo el viaje, pero ahora sí, ya vamos a empezar, porque si no, tengo muchas cosas que contar de mi viaje y me extendería demasiado, así que bueno, vamos a empezar con la primera compra, que creo que fueron mis botas Givenchy, me las pasas, Dani, porfa. Ok, ustedes saben que yo soy muy fanática, sorry, vienen un poco aplastadas, porque venían adentro la maleta, y solamente las saqué y no las puse de que, o sea, o sea, no les puse el relleno ni nada, pero, como saben, yo soy muy fan de la marca Givenchy, específicamente su modelo de botas, las Charlotte Boots, porque tienen este candado súper lindo, y sacaron la versión cowboy, y a mí me gustan mucho las cowboy boots, entonces por supuesto que me las compré, tienen este acabado así, súper padre, como que entre metalizado, pero rusticón, me fascinaron, hay más colores, hay unas blancas, hay unas que tienen una textura como muy mexicana, de las típicas botas vaqueras, y la verdad han estado sacando botas y cosas muy padres, también las bolsas están increíbles, y bueno, también las quise comprar porque son botas muy, muy cómodas, a mí sí soy de traer el zapato todo el día, no me gusta andarme cambiando, y las aguanté súper bien en París, vean el taconcito que traí, es una cosita de así, o sea, nada, las aguanté muy bien, estas, si no me equivoco, me costaron como 2.400 euros, pero algo muy padre, ya saben que cuando compras en Europa, te regresan los impuestos de tus compras, en cada lugar de Europa, si no me equivoco, es diferente, pero en París te regresan el 12% a tu tarjeta, y el 10% si lo pides en efectivo, así que bueno, ya saben, de hecho creo que sí les grabé como que un vlog de mi viaje, y tengo videos en mi Samsung, pero no me acordaba, voy a ver qué se puede hacer de video para subírselos a YouTube, porque no cerré el video, o sea, hice tomas de varios lugares que estuve, pero no hice lo de que, ah bueno, ese fue el viaje, ¿saben? Entonces si lo subo, lo voy a subir medio incompleto, pero capaz sí puedo yo apoyarlo con tomas de apoyo mías, explicándoles un poco pues aquí, ¿verdad? Si quieren ese video, háganmelo saber en los comentarios, porque pues me voy a tardar buscando y sacando todos los videos de mi Samsung. Esta es mi segunda compra, así es, es mi primera bolsa de la marca Schcaparelli, espero estarlo pronunciando bien, porque luego hay gente que se enoja porque no pronuncio bien las marcas, una disculpa créanme que no lo hago intencional, pero bueno, se me hizo muy padre esta bolsa, principalmente la compré para tenerla de adorno en mi recámara, porque la están remodelando, como saben, y la quiero así como que en un estante, porque se me hace una obra de arte, esta bolsa de Schcaparelli está inspirada en Salvador Dalí, porque Salvador Dalí fue mejor amigo de Elsa Schcaparelli, la diseñadora y fundadora de la marca Schcaparelli, entonces pues se inspiró muchísimo en sus diseños para sacar esta bolsa, que es icónica, esta es una edición especial porque trae las manos, pero normalmente la encuentran sin la mano, colores lisos, y con los cerrajes dorados, de la nariz, los ojos, la boca en distintos colores, esa es como un hueso, la pueden encontrar en negro, también vi una verde caqui hermosa que me encantó, pero ya tengo muchas bolsas verdes, así que me contuve chicas y chicos, este, había roja, luego sacan también más ediciones especiales con más aplicaciones, había una que traía como un piercing en la nariz, la verdad se me hicieron unas bolsas muy divertidas, esta bolsa si está más carita, me imagino que por la obra de arte que es y las aplicaciones que trae, me costó, si no me equivoco, 7500 o 7900 euros, seguro no recuerdo muy bien, pero aproximadamente ese rango, y está muy padre porque es como una mini tote, y también trae su cadenita, para utilizar la crossbody, o pues así larga como la quiero utilizar, y está muy muy linda, la verdad es que es una bolsa, esta es una pieza de arte para mí, así como hay gente que compra pinturas, cuadros, esculturas, esta es mi escultura, mi siguiente compra en París, estas compras que les acabo enseñar fueron en París, y esta es mi siguiente compra, fue un cardigan de la marca Chanel, de la nueva colección, me encantó, por el detalle de plumas que trae aquí, el logo de Chanel, con plumitas, y se me hizo también muy padres, los detalles de los botones, que son como la camellia de Chanel, eso se me hizo súper lindo, yo nunca había tenido un cardigan de Chanel, y ya le traía muchas ganas, y cuando me lo probé, me enamoré, se me hizo muy lindo, como se veía el logo también aquí, de este lado izquierdo del pecho, está súper lindo, muy cómodo, la tela deliciosa, y siento que lo voy a utilizar demasiado, porque es un negro, es un básico, va con todo, entonces pues me animé, además que como les digo, es mucho más económico, comprar marcas de lujo en Europa, este me costó 5,900 euros, además este pues me regresaron a los impuestos, entonces sí valía mucho la pena, y como yo siempre pido toda la tarjeta, porque Girlmat, siento que cuando me regresan los impuestos a la tarjeta, como que se me dio paga la tarjeta, entonces me regresaron al 12% de 5,900 euros, entonces siento que sí valió mucho la pena, y es una pieza pues clásica, mi siguiente compra fue en Riyadh, Arabia Saudita, que por cierto en Arabia Saudita, quiero que sepan que no se permite el alcohol, o sea no puedes tomar, de todos modos yo ahorita no estoy tomando, porque tengo lime, pero mi amiga que quería unos drinks, no, ni siquiera en el hotel, y luego cuando estamos en la Lula, como íbamos a un hotel de la cadena de Biontree, pensábamos que iba a haber alcohol, yo dije amiga tranquila, iba a haber algo, tampoco había alcohol, en todo lo que es Arabia Saudita, no hay alcohol, solamente en Dubái, que no sé si se pertenece a Arabia Saudita, lo siento, no me acuerdo bien de mi geografía, pero Dubái al parecer es su único lugar que sí, pero lo demás no, cuando fue el mundial pues hicieron una excepción, por ser el mundial, y solamente en ciertos espacios no la había pública, en fin, yo estos pantalones los estaba buscando en París, y me dijeron que estaban súper sold out, de la temporada pasada, 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 yo dije no, pues gracias que ya no los iba a encontrar, y fui a Riyadh, y entramos al mall, porque no sé si vieron mis videos de ese día en Riyadh, la que me dio el tour de la ciudad, Dita se enojó con mi papá, la que me dio el tour en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita, fue Mexicana en Arabia, aquí les voy a dejar la cuenta, es una chica muy linda que iba allá, y pues nos enseñó muchas cosas, incluso nos llevó al mall, y yo vi Loeve y dije me voy a meter a preguntar, porque la verdad sí les traían muchas ganas a esos pantalones, en este color me gusta mucho como hormon los pantalones de Loeve, y para mi suerte había, y había un montón y de todas las tallas, y luego también en Istambul también había, fuimos rápido a las tiendas igual a palomearlas, y pregunté, tenía curiosidad, pero sí, luego a veces se pasa que en Europa se acaba todo más rápido, y ya no llega, o quién sabe, pero pues lo bueno es que los encontré, estoy muy contenta, los compré en Arabia Saudita, creo que me costaron como, ay no me acuerdo, esto sí no me acuerdo, porque fue en la moneda de Arabia Saudita, entonces ahí sí les fallo, y en Arabia Saudita no te regresan los impuestos, pero al parecer me dijo el chico que estaba ahí, que en el 2025 llevan a regresar impuestos, desconozco cuánto sea, porque en Istambul sí regresan impuestos, pero muy poquito, muy, muy poquito, el 5%, y de todos modos las cosas en Istambul valen más caras, podría decir que creo que casi igual que aquí en México, y, o sea, pero aquí en México pues a nosotros no nos regresan, ni siquiera sé si a los extranjeros les regresarían los impuestos sin comprar algo de lujo aquí, pero en Istambul compré, ahorita les enseño un bolso Chanel, y, o sea, pregunté el precio, los comparé con el precio de París, y el precio en Istambul, sí estaba como 50 mil pesos más caro en Istambul, pero me da miedo no encontrarlo luego en París, que luego para mi sorpresa sí lo vi en el aeropuerto, y me superé arrepentir, pero bueno, no importa, ya lo compré, y de este bolso que compré, bueno, ahorita ya llego a esa parte que ya me estoy adelantando, pero bueno, este pantalón, muy contenta de haberlo encontrado en Riyad, y ahora sí, de ahí ya nos fuimos a Istambul, y compré esta belleza de la que estoy enamorada, es mi bolsa favorita del momento, esta Chanel, modelo clásico, en tamaño small, cristales con perlas, la combinación perfecta, y pues como les digo, las perlas es lo más Chanel que vas a poder encontrar en tu vida, estoy demasiado enamorada, obviamente ya le puse su rellenito, que yo todas mis bolsas tienen el relleno de esta marca Backpuff, que es lo máximo para cuidarlas, y que mantengan su forma, y pues no se hagan feas, ahora sí les platico, este bolso lo compré en Istambul, en Europa, como muchas de las marcas de lujo, pues este, allá maquilan, allá hacen las cosas, pues no está el tema de la importación, o el IVA, al momento de pues trasladarlas a otra parte, como saben, cuando compran algo aquí en México, o sea, de cualquier marca de lujo, pues es el precio de lo que vale en Chanel, y le agregan el IVA y la importación, entonces eso hace que las cosas aquí en México, o en cualquier parte del mundo, valgan más caras, y eso fue lo que también pasó en Istambul, este bolso tenía un precio en París, y en Istambul, pues por la importación a Istambul, imagino que los impuestos de Istambul, muy diferente, yo creo que es muy parecido aquí en México, en París creo que, es que como también lo compré en el precio de Istambul, Turkish Lira, no me acuerdo muy bien cuánto, cuánto me salió en euros, pero creo que en euros fueron como 17, o 16,900, y en París este bolso valía, no, sí, este bolso en Istambul, 16,900 euros, y en París fueron, costaba como, es que no me acuerdo si era 15, o 14, o 13, algo así, o 13,900, algo así, ya con los impuestos de regreso, entonces sí me dolió muchísimo, y me dolió aún más, cuando llegué al aeropuerto de París, y vi que el bolso estaba, en la boutique del aeropuerto, sabiendo que me pude ahorrar, como 50, 60,000 pesos, que nadie me regala, pero bueno, me voy a poner a trabajar, para juntar ese dinero de nuevo, y obviamente tengo que hacer venta de mi closet, tengo varias cosas que, llegué y dije, ya no lo uso, tengo que vender, porque sí me dolió bastante, que si la vi en el aeropuerto de París, y me pude haber ahorrado, esos 50, 60,000 pesos más, pero bueno, es un bolso que me encantó, es de colección, lo amo, el detalle es perfecto, estoy súper enamorada, es mi bolso favorito, y pues es el clásico, que les puedo decir, otra cosa que compré en Istanbul, fue unos lentes, porque como en París, me robaron unos pequeños, que quería para unos outfits, pues me compré estos Miu Miu, muy lindos, chiquitos, que tienen el detalle aquí de Miu Miu, me gustaron bastante, los usé también en mi viaje, se me hicieron muy cool, ya saben que yo soy muy de este estilo de lentes, ni me acuerdo cuánto me costaron, porque los pagué en la moneda turca, y creo que no me sé la conversión exactamente, pero me gustaron bastante, ahí en Miu Miu, ay en Istanbul había mucho tráfico, oigan, mucho tráfico, pero pues muy padre Istambul, la neta, tal vez regrese algún día, de Istanbul, me fui a Cappadocia, luego regresé de Cappadocia otra vez a Estambul, y de ahí volé un tiempo a Marruecos, y de Marruecos volé, y estuve un día completo en Madrid, y ahí fue donde me entró el pánico, entonces me entró el pánico, y fui a Loewe en Madrid, yo amo ir a Loewe en Madrid, porque es donde más hay cosas, Loewe es una marca española, a pesar de tener un nombre alemán, porque el diseñador era alemán, pero hizo todo en España, y por eso está, y por eso es una marca española, pero bueno, me encanta Loewe, me vuelve loca, yo creo que es la marca del momento, sus diseños, su director creativo, J.W. Anderson es lo máximo, me inspira bastante, y pues sí, vamos a ver, no me he animado a comprar más bolsas de Loewe, solamente tengo una que es la pixeleada, y le tengo muchas ganas al bracelet bag, pero bueno, ese es otro tema, aproveché para comprar ahí, porque igual cuando compras ahí en España, es parte de Europa, Unión Europea, y te regresan los impuestos, no sé si en España te regresan la misma cantidad que en París, pero es más barato comprar en Europa, entonces me aloqué, me compré esta sudadera súper linda, que se me hace muy cómoda, y a gusto para el diario linda, que dice Loewe, cero old money vibes, pero a mí me gustó, entonces pues o por ten, digo, ni no me acuerdo cuánto me costó, pero me gustó, ahora me compré también, un conjuntito muy lindo, que le traía muchas ganas, que es esta chamarrita, súper linda, padrísima, que se ve también súper linda, puede estar con abajo, si te lo pones con un top o algo así abiertito, cerrada, se ve muy top, con sus pantalones, que son estos, muy lindos, igual si los doblas dice acá Loewe, y acá trae el loguito de Loewe, que a mí me encanta, y la verdad es que la ropa de Loewe, también me vuelve loca, se me hace súper usable, muy versátil, fácil de combinar, y además cómoda, y la calidad es muy muy linda, me compré también estos pantalones, que dicen Loewe, muy muy lindos, con su top, que también se ve muy padre, aquí también dice Loewe, aquí lo manché su durante, cuando me lo probé, perdón, pero se lava, me compré también esta crop, muy linda, la quería también en blanca, pero el blanco de estas, está súper transparente, y a mí no me gusta, cuando me pruebo una cosa color blanca, y es transparente, y más en blusa, a mí lo personal, y también me compré, este conjunto súper lindo, que se me hizo muy elegante, que es esta, es este top, que trae aquí el logo de Loewe, en la bolsita, es satinado muy lindo, precioso diría yo, con sus pantalones igual, satinados, que tienen una caída muy linda, y como estos los tiene mi mamá, en color negro, me encanta como se le ven, dije lo quiero en blanco, como mamá y yo somos la misma talla, dije lo voy a comprar, y nos lo prestamos, y eso, también compré esto en Loewe, algo que me encanta de Loewe, son sus lentes, siento que son unas piezas muy icónicas, además que están muy diferentes, a los lentes de otras marcas, que sabes que si los ves en la calle, y dices, ay son Loewe, estos me encantaron, súper súper lindos, preciosos, también me compré otros, que son más cara y color negros, igual muy muy lindos, no me pregunten cuánto me costó cada cosa, porque la verdad no me acuerdo, pero si les puedo decir que me terminé gastando como, 9500, 9700 euros, pero pues bueno, me regresaron los impuestos, no me acuerdo cuánto me regresaron, ahorita puedo checar en mi aplicación, es más déjenme checo, para ver si en España también te regresan el 12, o es menos o más, bueno total, me gasté 9740 euros en Loewe en Madrid, y me regresaron 1642 euros, ok, entonces ahorita hice la conversión, según yo, bueno con mi mamá, lo que me regresaron en Madrid es el 16%, les digo que en cada lugar es diferente, pero pues sí, en Madrid es el 16, en París el 12, muy bien, muy top, sigamos con las compras, entonces, pues ya llegué al aeropuerto, porque hice, yo volé de Madrid, París, París, México, México Monterrey, porque hice eso, porque yo vuelo, y soy embajadora de Air France, mi aerolínea favorita, para volar, la neta es lo máximo, la amo, y además la comida dentro del avión es deliciosa, y en el vuelo, cuando ya llegué, este de Madrid a París, estuve un tiempito, y pues alcancé a meterme a las boutiques, que dentro del aeropuerto, y había Chanel, y yo claro que corrí por los lentes, de la nueva colección, Coco Niche, y me compré estos Chanel, que me volvieron loca, me hicieron lo máximo, y ya fueron mis últimas compras, en mi gran viaje, el gran mes, Dita se puso agresiva, por eso, no sé si han visto, escúchala, en mis videos, traigo un collar con un listón rosa, que la entrenadora nos dijo, que cuando se ponga agresiva, se lo jalemos para abajo, en fin, andan batallando con la niña, pero esas fueron mis compras, en el viaje, los lentes esos me costaron, yo los pagué sin impuestos, pero no me acuerdo, ya eran mis compras de último momento, y de pánico, ya sin impuestos, sin nada, porque los compré en el aeropuerto, el aeropuerto cuando compras es libre impuestos, fueron 469 euros, de esos lentes, en fin, y ahora voy con lo último, ese es un regalo, de mi queridísima familia de Prada, la verdad es que no me lo esperaba, siempre que me llegan regalitos, así me ponen súper emotiva, muy sentimental, mi niña dentro de mí, grita de emoción, porque pues ustedes saben que, mi mayor sueño, es trabajar con alguna marca de lujo, o con varias, y poder hacer contenido para ellas, me encantan, yo admiro muchísimo la moda, las marcas de lujo, me encantan, me encantan lo aspiracionales que son, y Prada me mandó un regalito, ahorita que andaba por allá, literal me llegó, este, cuando yo, o sea, yo regresé de viaje, y luego me volví a Miami unos días, ya que me fui a Horror Nights, y a Miami, a unas juntas y cositas de trabajo, que tuve con mi mamá, y me llegó este regalito de Prada, que hice un video, que se los voy a subir a Instagram, pero, wow, vean esto, la verdad no me lo esperaba, y estoy totalmente agradecida, quiero llorar, estoy, no sé qué decir, vean esta hermosura, es la Prada Redition, de cristales en color verde, ustedes saben que amo el verde, estoy loca, estoy eternamente agradecida, muchas gracias Prada, y bueno, esas fueron mis compras del mes, este regalito, espero que les hayan gustado, ya saben, déjenme en los comentarios, si quieren que haga reseña, alguna cosa o video de algo, para hacerlo, trabajarlo, no olviden suscribirse, a mi canal de YouTube, darle like a este video, también vayan a seguirme, a mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y nos vemos en el próximo video, bye.